Los partidos de la Conceptación y los gobiernos de la Conceptación se preocuparon de la integración del sistema político y la legitimación del sistema político y lo hicieron con políticas que en su momento tenían justificación, pero tuvieron altísimos costos para los partidos, especialmente en la década pasada, en que la política económica a favor del crecimiento tuvo una orientación conservadora sin tener justificaciones políticas como lo hubo en los años 90 en que era necesario asegurar la democracia por el difícil escenario político que vivía por la continuidad del general Pinochet y eso explica la crisis y el desplome de los partidos de izquierda, especialmente el Partido Socialista. ¿Usted cree que el actual escenario de movilizaciones tiene algún impacto electoral? No, sin duda que va a tener un impacto electoral, particularmente en los candidatos de la coalición de gobierno que son los que están más directamente involucrados por ser el gobierno el que le corresponde dirigir el proceso político y veremos qué es lo que ocurre con los partidos de la oposición, porque sin duda hay una distancia muy grande entre ellos y las inquietudes de los estudiantes y de los profesores que tienen que ver con la crisis del sistema universitario que no comenzó cuando Sebastián Piñera entró a la moneda. Y por último, usted en la conferencia de prensa habló de la relación o la identificación que había hoy entre poder político y poder económico, pero yo quiero llevarlo a otro tema, el tema de la delincuencia, que es uno de los temas más importantes junto con educación y salud, y ahí también sucede que los que están hoy día en el gobierno durante el tiempo que estuvieron en la oposición lideraron en el tema de delincuencia. ¿Qué pasa hoy día en esa identificación que tenían con ese tema? Bueno, ahí se demuestra un error en el diseño de la estrategia política de la actual administración que puso a énfasis en el combate a la delincuencia, cuya solución es extremadamente difícil y enseguida es muy difícil por el fenómeno social que eso significa, por la tensión que le ponen los medios de comunicación en que los noticiarios, la mitad de los mismos está destinado a informar sobre delitos. Por lo tanto, es un campo de acción en que los logros van a ser muy menores y eso se está viendo desde ahora. Entonces, usted tiene razón de que ellos durante muchos años hicieron de la delincuencia una de las principales debilidades de la concertación y ahora están ellos sufriendo este flagelo y enseguida ellos despertaron expectativas de que esto debía disminuir y esas expectativas no se pueden satisfacer. No porque ellos lo estén haciendo mal, sino porque depende de factores que ellos no controlan. Gracias. 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 Gracias.